Tú estuviste en la década de los 80 allá, estuviste en el Mauna Loa. Yo estuve mirando un poquito los videos y todo eso. Y Juan Luis Guerra cuenta en uno de los videos que cuando te vio, como que se paró y no se sentó más. Es verdad. Ay, Juan Luis, artista tan grande que tienen ustedes. La verdad que es maravilloso y yo lo conocí, es verdad. El empresario que me llevaba a mí era su empresario o era su amigo. Y entonces lo invitó a Juan Luis a que fuera a ver mi espectáculo y él se fue encantado. Bueno, y a partir de ahí nos vimos muchas veces. Yo estuve haciendo homenajes para él muchas veces aquí en Argentina. Un homenaje que le hicieron aquí en un programa de televisión a él cuando vino con los 440, hace unos cuantos años atrás. ¿Sábado Bush? Me parece que sí, Sábado Bush, con Mercedes Sosa. Sí, 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 la gran Mercedes Sosa. A veces fuimos las dos a cantarles y la verdad que él es un tipo tan agradable. Eres la morada que ha visto y si tú te vas, ya no me queda más. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón te morirá. Tan humano, tan humilde, tan sencillo, que eso es importante, ¿no? Cuando un artista es tan grande como él, seguir manteniendo la humildad, ¿no? Así que para mí ha sido un placer conocerlo, admirarlo desde siempre. Nos perdimos un poco porque hace mucho que no nos vemos, pero seguramente él debe tener un buen recuerdo mío como el gran recuerdo que tengo yo de él. ¡Gracias! ¡Gracias!